¡Hola, hola! Hoy vamos a preparar unas tortugas de chocolate fáciles y deliciosas. Comenzamos con el caramelo y, por supuesto, no ocupamos termómetro. Vamos a colocar en una ollita azúcar mascabado y la mantequilla que deberá estar a temperatura ambiente. Con una palita vamos a remover un poquito y la vamos a dejar a fuego medio. Ahora solo es cuestión de tiempo para que comience a caramelizar el azúcar y la mantequilla se funda. Y mira, aquí la mantequilla ya está completamente integrada, entonces vamos a vaciar la crema. Y con un globo vamos a batir para incorporar. Y mira, con la temperatura y el batido del globo los ingredientes se van incorporando y ahora tenemos una salsita de caramelo. Esta si quisieras te podría servir para cubrir manzanas, aunque para las tortugas de chocolate necesita más tiempo. Y después de 10 minutos, cuando tenga esta textura y esté más espeso, lo vamos a retirar del fuego y lo reservaremos en un bowl. Y mira, el caramelo aún se nota un tanto líquido, pero es por la temperatura. Conforme vaya enfriando va a tomar esa textura densa y espesita tan característica de las tortugas de chocolate. Cubre la superficie del caramelo con papel film y reserva temperatura ambiente. Este ingrediente es opcional, voy a colocar trocitos de dátil en las tortugas. Primero retiramos el hueso y después podemos picar con el cuchillo. Funde el chocolate a baño maría o en el microondas. Yo estoy ocupando amargo, pero puedes elegir tu favorito. Sobre un tapete de silicón o papel encerado formaremos la base de la tortuga. Yo estoy ocupando una cuchara para que todas las tortugas queden del mismo tamaño. Y con huespe cana formaremos sus patitas y la cabeza. Tenemos la primer tortuga, así que repetimos este paso con el resto del chocolate. Colocamos los trocitos de dátil en el centro de la tortuga. Retiramos el papel film del caramelo y está listo para usarse. Y mira, una vez frío, esta es la consistencia. Ahora con una cucharita cafetera vamos a colocar el relleno. Terminamos el caparazón con otra cucharada de chocolate. Estos chocolates con chile de árbol, habanero y café ya te los había mostrado. Así que con este le vamos a dar el toque final a nuestras tortugas. Déjame en los comentarios qué te gustaría que preparáramos con los otros dos chocolates. Una vez fundido el chocolate, vamos a colocar unas rayitas y listo. Una vez que haya secado el chocolate, puedes envolverlas en papel dorado. Y están perfectas para un regalo o incluso para que las vendas. Espero que disfrutes esta receta tanto como yo y que la prepares. Nos vemos muy pronto. Besos. ¡Gracias! 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 Gracias.